Argentina se cae Argentina se hunde Porque esto no da para más Porque todo va a revertar Argentina está enferma Y la deuda es eterna Argentina, preguntas Los patriotas ¿A dónde están? Toda la vida pagando impuestos Llegamos a viejos Y sin un hogar Y sin un hogar Ya no quiero más iglesias Ya no quiero más miseria Ya no quiero más control Argentina Somos vos y yo Argentina Es rebelión Y cada día Somos más Más de un millón Más de un millón Más de un millón Más Más Somos más de un millón Más Somos más de un millón 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 Gracias por ver el video.